Música Bienvenidos a Almasra Explorar, asegurar información y saquear brindará acceso a misiones y objetivos Las fuerzas locales opondrán resistencia y habrá otros mercenarios en la zona Ok, ok, bueno, eh No, no, no Este Descarga No, no vale El cuerpo no es tan lejos, maldita sea No jodas Nadie, esta mierda Aló, aló, aló Lanzando para los dos Lanzando una granada Segadora Agh No, no Contra 1, la actividad está aumentando cerca de tu ubicación. Mantente alerta. Este... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Dejaré munición por aquí! Vemos un aumento de actividad en el área Ok, uno se fue ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ir curte! Vamos por esa misión No vuelvan a traicionar porque se los chingao Vamos, pues Ok ¡Vamos! 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 ¡Eres una maldita leyenda! ¡Vamos! ¡Vamos! Objetivo destruido Queda uno 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 Queda uno